Yo necesito contarle lo que ha sido para mí Hoy sé que nos distanciamos para volvernos a unir Cuando me dame los recuerdos me hace pensar en ti Tu música, tu amnistía, tu religión a morir Bailando nos encontramos en un mundo sin fin Tus discos me han llevado a cantar esto así Zulmala, Zulmala Sé muy bien que te voy a extrañar Zulmala, Zulmala Sé muy bien que te voy a extrañar Un canto de girasoles Me usaba cuando sentí que esta canción decía Cambiándome por mí Desde el acero entonces respondo Si me preguntan por ti Que tu paso por la vida Tu paso me trajo aquí Y bailando nos encontramos en un mundo sin fin Que brindarán te las gracias Que tu amor que has dejado a mí Zulmala, Zulmala Zulmala Sé muy bien que te voy a extrañar Zulmala 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 Sé muy bien que te voy a extrañar Zulmala ¿Dónde vas con un montón de manila? ¿Dónde vas con un vestido chiné? A lucirme y a ver la boluena Y a meterme y a cada después ¿Dónde vas con un pastor de manila? Zulmala ¿Dónde vas con un vestido chiné? A lucirme y a ver la boluena Y a meterme y a cada después Tú eres Jesús Tú eres Jesús